¿Qué opinas del milagro noruego? ¿Crees que es factible para Venezuela y Latinoamérica? Fíjate, Luis Adolfo Natera, que de Noruega se habla mucho de un socialismo que funciona y tal. No, en Noruega lo que hay que comenzar, o sea, lo que nosotros tenemos que tomar de Noruega, que sí tiene lecciones que dar, es lo primero. En Noruega se olvidaron del petróleo. Noruega, al igual que Venezuela es un país petrolero, el famoso petróleo del Mar del Norte, que incluso es un petróleo que evaluado en los mercados internacionales, barril por barril es mucho más caro, pero es más apreciado, por decirlo, tiene un valor de cambio más alto en los mercados internacionales. Nuestro petróleo es realmente barato, incluso verso el petróleo de Texas, del Mar del Norte, o sea, es un petróleo más económico, pero es importante igual, porque igual y toda plata, igual y todo es importante para ciertos derivados dentro de la industria. Pero, ¿qué hizo Noruega? Noruega creó un fondo soberano de inversión y ese fondo soberano de inversión es un gran barril en el que el Estado noruego le dijo a los ciudadanos, ya va, aquí hay petróleo, el mar está lleno de petróleo, pero nosotros no vamos a vivir de ese petróleo. Ese petróleo está allí y va a ser una reserva estratégica de cara al futuro, de la que ustedes tienen una participación. Cada ciudadano noruego es propietario, en teoría, de una parte del fondo soberano de inversión, sobre el petróleo, un fondo futuro. Eso no se toca realmente, eso está ahí guardado, es como una alcancía. Ellos agarraron y crearon, no es un cochinito, es un barril de petróleo y empezaron a meterle real. Y allí tienen guardado el dinero de cara al futuro, cuando se necesite, cuando se va a necesitar. Coño, en situaciones muy extraordinarias, todavía no ha llegado. Ahí está el fondo petrolero de Noruega. De resto, ¿de qué vive la gente de Noruega? De trabajar, de crear, de inventar. De lo que vive una sociedad que se supone aplica los principios de respeto a la iniciativa privada y al individuo. Porque eso es paja. Eso de que Noruega vive en un socialismo. No, Noruega hay capitalismo. Eso que ahora llaman socialismos que funcionan del norte. Todos esos países son capitalistas y todos respetan la propiedad privada. Todos fomentan la iniciativa privada. ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué se habla de socialismo en esos países? Porque hay un alto sistema impositivo. O sea, unas tasas de impuestos muy altas para quienes ganan más. Creo que es de hecho, es lo que llaman tasas impositivas progresivas. Hay progresividad en los impuestos. Quien más gana, más paga. Hay gente que paga, coño, 30, 40. Los que viven en Noruega me lo pueden explicar mejor. Pero yo he escuchado hasta 40% de los ingresos brutos en impuestos. Porque, bueno, tienen una salud que desde el punto de vista de la prestación a través del pago de esos impuestos es buena. Tienes una educación que es buena. Pero hay educación y salud privada también. O sea, esto no es que se estatizó la salud y la educación. Entonces yo creo que esas son las lecciones que tenemos que tomar. Un país que es petrolero pero decide olvidarse del petróleo.